Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Malas noticias para el fútbol de Sudamérica. La Copa América lo más probable es que se cancele o por lo menos se cambie la sede que se tiene en Colombia. Recordemos que esta Copa América se jugaría en Argentina y Colombia, pero debidamente a las protestas que tiene nuestro país. De acuerdo a una reforma teutraria que nos quiere implementar el gobierno, las protestas dejan graves heridos y fallecidos. De hecho hace poco se trataron de jugar compromisos por Copa Libertadores entre Junior y River, lo cual lo mismo jugador extremo afectado por gases lacrimógenos de los protestantes que estaban afuera del estadio. Lo mismo con el compromiso de América de Cali contra un equipo brasileño, no recuerdo qué equipo fue. Y hoy se ha dado el bombazo la Copa América, lo más probable es que se cancele o se cambie de sede, hablando de país por lo menos. Así que estamos pendientes de oficialmente qué país va a cambiar a Colombia. O si se posterga definitivamente la Copa América, es que el ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Lucena, habría pedido a la comeola a postergación de la misma hasta fin de año, expectativa por la medida que tomará el organismo internacional. La Copa América de Selecciones está a punto de suspenderse, ya que igual al que el año pasado no podría estar dadas debido a las condiciones, el año pasado suspendió por el tema del COVID y este año por protestas y el COVID, que aquí anda muy muy fuerte. La gravísima crisis sanitaria que vive la región, además de las protestas sociales, incluso han llevado a movernas de varios partidos de copas a nivel sudamericano. Y esto dice el diario Marca desde España, la noticia lastimosamente ya está en todo el mundo. Y esto dice Marca, última hora Colombia se queda sin Copa América. Y esto publicó recientemente Tasesport, diario argentino, y que dice Argentina será la única sede de la Copa América. Se bajó de la organización, los conflictos sociales, la falta de garantía a nivel de seguridad, los brotes de COVID, que es algo también algo que preocupa las posibles renuncias de funcionarios públicos, pues ya no riesgo de la organización del certamen. Está la postal de, bueno, hay protestas aquí también de parte de las barras bravas, que no quieren dejar que se disputen ningún tipo de compromiso en este momento en Colombia. Y como les decíamos, como se retira Colombia, no va a haber reemplazo de Colombia, sino que parece que se va a jugar esta Copa América solamente en Argentina. Falta el comunicado oficial de la Conmeor, que yo creo que saldría el día de mañana o esta semana más tardar. Y esto dice ataque futbolero, el minuto se haría oficial. Colombia se baja de la organización de la Copa América por crisis social. Argentina quedaría como sede única, aunque esta parte sí no es oficial. La Bombonera, Libertadores de América, el Vicente de San Juan son los estadios que se suman para esta competición. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Mañana si tengo más información se la subo. Y el presidente Iván Duque de aquí de Colombia había dicho que como sea se va a disputar la Copa América. Que él decía que estaba 100% seguro que la Copa América se jugaba o se jugaba. Sin embargo, pues ya sabemos que no se va a jugar. Ya esto es oficial. Y solamente hay que oficializar que Argentina queda como sede única. O si va a haber un país de reemplazo. Se va a hablar de Paraguay, pero la verdad no creo por el momento. Así que amigos, eso es todo por favor darle like al video. Y si sos nuevo suscríbete al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. chau, chao. chau, chao. chau, chao, chao.